Mi nivel actual en BloxFruit es bastante mediocre Me acompaña en 5,3 millones de recompensa por mi persona O sea, es algo bastante normal Por lo que he decidido una cosa Comprar clases a un profesor de BloxFruit Para que me mejore, me enseñe movilidad, agilidad Toma decisiones para convertir a este pobre noob En un auténtico Como yo no sé hasta qué punto Aquí voy a poder encontrar algo de profesores Voy a buscar más o menos por aquí Profesor de BloxFruit A ver si con casualidad nos sale algo Profesor de BloxFruit Profesor, hoy jugaremos estilo de pelea ¡Ojo! Fiver He encontrado a esta persona y me he puesto en contacto con ella Para que me dé clases durante las próximas 24 horas Gente, aquí tenemos al profesor Leo 30 millones Pero bueno, tampoco me quiero poner aquí yo a hablar de más Quiero que explíquelo un poquito todo lo que nos va a enseñar En este proceso de clase durante las 24 horas Buenas canal, soy Leo Tengo 30 millones y me ha contratado Bertos Para ser su profesor durante las 24 siguientes horas Efectivamente, esta persona de aquí Es una de las personas que me dejó una cuenta Que era la más chetada que habíamos visto hasta la fecha La verdad, era jabalí si no me equivoco Y bueno, pues la verdad es que he decidido contactar con él Para que me dé una clase de 24 horas 30 millones Además, si escribe Escribe, por favor Tiene Pirate King O sea, que este hombre maneja y sabe un poquito del tema Entonces, Leo, explícame la primera Porque creo que me has dicho que vamos a hacer unas 4 o 5 pruebas ¿Cuál es la primera? Lo primero es entender el juego Cómo funciona De que saber que en cualquier momento Te pueden venir varias personas a hacer team Vale Existen como dos formas principales en PvP para jugar Que es usando la fruta para atacar o la espada Que eso, pues es con las estadísticas Sí Yo, por ejemplo, estoy utilizando ahora mismo Esta de aquí, la Quake Y tengo puesto... Tengo en main O sea, tengo las estadísticas en fruta Vale, pues lo que tienes que centrarte es En dar las seriedades de la Quake Porque tu enemigo más importante Va a ser el Ken La habilidad para esquivar los ataques Si lo sabes usar bien Con la técnica que se llama Kentrick Que, por ejemplo, tú me tiras un ataque Y yo, si lo activo en el segundo exacto Te lo esquivo Por ejemplo, tírame una Z De Goduman Vale, voy De todos, uno Por ejemplo, ahora Ves como que lo he esquivado No me ha dado daño No te ha dado daño, es verdad Pensaba que te había dado Pues si dominas eso, por ejemplo La de Spike y Trident La que lanzas ¿Cómo? La X Sí ¿Le doy? Tíramela ¡Amigo! Pues cuando tires ataques Que sepas de que lo puedes esquivar con Ken Tienes que como que ir a asegurarle al ataque Con el Spike y Trident Sería, por ejemplo Romperlo con el Goduman A ver, la C cargada Esto rompe Ken siempre Pues si lo tiro Y ahora Te puedo dar con el Spike Bueno Después también en PvP Hay que entender una cosa muy importante Que es lo que veo que mucha gente falla A ver, a ver Depender de un combo En Blood Suite, por ejemplo Si tú dependes De empezar el combo Con el Spike En cualquier momento Te lo pueden esquivar Así que tienes que buscar Diferentes variantes De tu propio combo Ya sea empezar Como Con la pistola Con el estilo de pelea O con la espada Yo aquí sí te puedo decir Que es verdad Que a mí me suele pasar Yo por ejemplo He usado varias frutas En este caso estoy utilizando Esta de aquí La temblor Y tengo un combo O sea, un combo que me vi Por ahí por internet Y es el que uso Y luego Si me falla Pues yo que sé Voy tirando habilidades sueltas ¿Eso es un error? En parte sí Porque A ver, tú sabes usar un combo Pero no sabes pelear con la fruta El PvP de Vlogs Ahora mismo tiene un problema Que están añadiendo cosas Muy rotas Como la Kitsune O mismo La nueva TTK No sé si la viste Sí, da mucho asco Sí, sí Están haciendo el PvP injugable Yo me encuentro siempre a Portal Es lo único que te puedo decir Siempre hay Portal por ahí Y yo lo odio La verdad Portal Es que es la fruta Que da más asco Porque eso lo agarres Rompeken Es la fruta definitiva Y contra esa Portal Por ejemplo Y teniendo yo por ejemplo Este set Puedo hacer algo O no puedo hacer nada Contra un Portal Muchas veces son predecibles Porque si te vienen Si tiran esta habilidad Que se vuelven invisibles Lo más probable es que te vayan En línea recta Y te tiren esto Lo que debes hacer En este caso Es pues retrocedes Intentas tirar un ataque En el que no te estune mucho Por ejemplo Esto Vas lento Él te puede dar Un ataque bueno sería La V de Quake Si el enemigo se acerca Le vas a dar O la X de Soul Guitar Hagamos el ejemplo Ah bueno Si no Puedo utilizar O la X O la V Eso me quiere decir ¿Qué nota le das Del 1 al 10 Al PvP Ahora mismo En Bloodstreet Tal cual está El PvP tal cual está Un 7 Y bajando Porque no me gusta mucho Lo que se está usando Ahora últimamente Dejemos la teoría Y vamos a la práctica Algo muy importante El PvP es Cómo te mueves Vale Yo me muevo Me muevo Pero me empalizas La verdad Vale Para la movilidad Es importante Ser muy impredecible Porque tu enemigo Siempre va a intentar Estar un paso por delante Tú como tienes Puntos en fruta Y veo que ya es el Spiky Puedes usar La Z Para moverte Si ves que estás Como en un apuro O te quieres acercar A tu amigo De una forma rápida Usar O el Spiky O un TP Darle un efecto sorpresa Vale Me parece bien Si el enemigo Te como que viene A atacar A atacar A atacar Todo el rato Tú vas a jugar La defensiva ¿Sabes? Me vienes así Pues yo voy retortando Y tiro soldita Estás Sin Ken Y estuneado Es verdad Ahora mismo estoy Como para tirarte Si un combo Bueno No sé Combos de Quake No pasa nada Un truco con el Superhuman Que antes funcionaba Era Si mirabas hacia arriba Y bajabas La cámara rápido Usando la Z Salías volando Eso ¿Ves? A ver Chequeo el clip Que me has mandado Del Godjuman A ver En teoría Es como que hace que vuelve Has dicho Si es Miras hacia arriba Tiras la Z Y bajas la cámara rápido Este truco En móvil Se puede hacer difícil Para esta prueba Como que te voy a atacar Y tú te vas a intentar mover Para esquiar mis ataques ¿Vale? Me he puesto el set Más asqueroso Que conozco hasta ahora El más real Literal El que usa todo el mundo El más usado Para moverte Yo normalmente lo que hago Es salto dash O sea Voy como así Porque si me viene un ataque Puedo cambiar rápido De trayectoria Entiendo Vale Voy a utilizar lo de salto dash Vale Ya me has calzado Vale Intento huir Me he vuelto a dar Bueno Bueno Vale Yo voy a intentar sobrevivir Durante por ejemplo Un minuto Ahí va Te enganché todo Sí pero ese es bueno Porque yo salí volando Y así no te podía pegar Vale Te veo por ahí arriba Cuando yo hago este ataque Sabes que siempre la hace cargada Porque es típico Porta loser Aquí si quieres Me puedes tirar Un ataque Un ataque Para rompermelo Porque normalmente salgo volando A un lugar donde no quiero Vale Él va a utilizar la C Y entonces yo ¿X? ¿Ves? Como que me voy a un lugar Donde no quiero ir Ah vale Yo siempre O sea Siempre que he visto eso O una de dos O me la he zampado O he huido para atrás Que me parece buena idea también ¿No? Entonces Esta prueba más o menos Bien ¿Con qué continuamos ahora? Si quieres practicar un poco El Kentrick Para así aprender Escribir ataques La idea es usar El Kent El menor tiempo posible Vaya Vas con el desactivado O sea Hablamos de la E Hablamos de la E Entonces Todo rato Desactivado Si no sabes Dónde está tu enemigo Le das así Clic clic Para verlo Porque los ataques Que te rompen el Kent Te lo gastan A lo tonto Porque el ataque Te va a contar igual Como este Y te gasta el Kent Por ejemplo Ahora Lo tienes desactivado ¿No? Sí Sí, sí, sí Lo tenía desactivado En el combo de Portal Que es Z Z Cuando tiro el superhuman Que lo tiré así despacito Si activas el Kent Y tiras otra habilidad Como un TP y tal Te deja escapar Y así pues Te evitas comerte el combo entero La clave para utilizar Lo de este truco Es justo cuando me vayas A lanzar una habilidad Sí Te engancho Y ahora lo activas Es como que no te contó Es verdad Ok, ok Justo en el momento Más cerca también esté Depende de la habilidad Vale, vale, vale Por ejemplo Con la X también Del tridente Entiendo Si la X del tridente Si yo sé que me la vas a tirar ¿Sabes el combo de Dragon Que usaste hace tiempo? Sí Siempre usabas el Spike En el mismo momento Si yo sé que vas a usar En ese momento Activo el Kent Y lo esquivo Ya, y entonces Ya me ha fastidiado el combo entero Claro Y yo después puedo contraatacar Quiero practicar Por ejemplo Este combo La X del Gold Juman Y luego el tridente Porque es algo muy común Vale Cuando quieras Te hago Y... ¿Ves? Ahí me lo activaste Lo siguiente es Probar un set cómodo Que te guste a ti Lo que puedes hacer Es probarlo del juego Y ir cambiando frutas Espadas Y decidir Si vas a usar Combos Con estadísticas En fruta O en espada A mí me gustaba mucho La fruta dragón El problema es que La estoy esperando O sea De hecho subía 7 millones Ahora bajé un montón Pero estoy esperando A que salga la update De una vez Pero ahora por el momento Me voy a quedar con la temblor O sea Porque es la que tengo puesta ahora mismo Y la verdad pues Pues me quedo con esta ¿Sabes? Bueno Bertos Ahora yo me voy a ir a comer Quiero que en las siguientes horas Estés practicando Y llegues a 6 millones Si llegas Te tengo unas pruebas Dos más o menos así Muy interesantes ¿Entendido? Entendido profesor Hasta 6 millones O sea tengo que subir 600 mil Exacto Y tras muchas horas Jugando a Blood Fruit Con los ojos Ensangrentados Del vicio que llevaba Derrotas y victorias Pasó esto Amigos Lo tenemos 6,1 millones De Bounty Para ser más exacto 6,10 millones De Bounty Clavadito Vamos ahora A sorprender al profesor Felicidades Bertos Por los 6 millones Así que Te puedo decir ya La siguiente prueba Que es enfrentarse a mi amigo Lau Lau Es 30 millones Lleva Portal Yoru Así que pues Suerte O sea lo mejor de dos rondas 3 2 1 Go Vale, vale, a ver Dios, tío, tío ¿Cómo se mueve esta persona tú? Me pongo nervioso Vale, vale, a ver Recuerda es Portal El Portal te da asco No pasa nada Ni lo veo Oh my god Oh my god, bro Me acaba de inflar Tengo una excusa Es que estaba viendo Cómo he jugado, ¿vale? Uy ¿A quién me has traído Para ser más exacto? La verdad es que es muy bueno Vale, entiendo que La prueba 4 es pintarme la cara Para luego la prueba 5 Algo más humilde O no sé, a lo mejor no El agua a mí me gana Comienza el PPP A ver Voy a intentar poner Un poquito más de mi parte Vale, le hemos dado Le hemos dado Le hemos dado Vale A ver, tiene Portal Hay que tenerlo en cuenta Ok, usé el Ken Haki este El truco Vale No, lo esquivó Yo también lo esquivé, ¿eh? Vale Dale, el combo El combo A ver, está complicado La cosa, la verdad Las cosas como son Estoy muy tenso, chavales Estoy muy tenso Tengo que intentar Surprender al truco No hay nada que surprender Vaya paliza me ha pegado Pero, profesor ¿Qué me has traído? Oh my god Pues la verdad Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Le he quitado un cuarto de vida Me parece, o sea que Pero, a ver Para ser contralado Me sorprende Ah, bueno, bueno, bueno Ok, entonces Esta prueba La he suspendido, entiendo ¿Qué? No, ha pasado Ha, la ha pasado O sea, la idea era Que me pintara la cara Pero quitarle un pelín de vida, ¿no? Bastante veces Lo del Ken Para esquivarle Eh, te has movido Bastante bien Contra el Spiky Pero, a ver Para ser contra un 30 millones Lo vi aún bastante bien Contralado Pensaba que no ibas a durar nada Entonces, a ver Profe, dime ¿Qué tenemos de prueba final? Porque habrá una prueba final De prueba final Un PvP contra mí Uh, un PvP contra ti Pero, vamos a ver Tú me has dicho Que él te gana a ti O sea que A lo mejor tengo más chance Probablemente Prefiero hacer los PvP Sin hablar con él Porque va a ser muchísimo mejor Para ambos A ver No quiero No quiero que me escuche nada No quiero que me escuche nada Vale, falla Voy a utilizar la trueno Ok La trueno Pues, bueno, vale ¿Qué te voy a decir yo? A ver, toma Resplento Resplento bien Ah, fallé Fallé, fallé Fallé Pero bueno Ya le he quitado bastante más vida Que al compañero de antes Cuidadito que son 30 millones Repito Cuidado Medio 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 Vale Lo tenemos por aquí Amigos No veo nada Pero bueno Voy a intentar concentrarme Le volví a dar Le volví a dar Le volví a dar Oh, no Me lo esquivo, tío Me lo esquivo, me lo esquivo Bueno, la verdad Muchísimo mejor Si me lo cargo una vez Está de locos La verdad Sería increíble No, 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 no Vale, vale, vale Calma, calma Y el exil Calma Con calma Con cabeza Vale, mía Madre mía Qué pvp más complicado, tú ¿Vale? No Y encima me dio, amigos Ok, ok Vamos allá, chicos Con el segundo pvp Ahí va A ver qué tal ahora Él más o menos sabe Que tengo un combo Y que no sé utilizarlo demasiado Pero bueno Igual voy a intentar hacer Yo que sé Alguna cosa A ver, a ver Toma Toma Le di, le di, le di 3000 de vida he quitado No está mal Está utilizando el arte sanguíneo Ok Hay que tener también en cuenta Que se va a recuperar vida Vale, vale, vale Calma, calma, calma Calma y el exil Vale, le hice el combo Le hice el combo Le hice el combo Le hice el combo Está muy bien Está muy bien Le he hecho un combo a un 30M Vale, 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 vale Vale, vale, vale Calma, calma Calma Oh, mil de vida tú No, mil, mil de vida A ver, debo de ganar el último pvp Como sea Como sea es como sea Así que voy a hacer una cosa Una jugada A ver si me sale bien, eh, amigos Voy a quitarme en este caso Aunque sé que me ha dicho el que no Voy a ponerme la T-Rex Una fruta un poquito más asquerosa Pero que creo que se me da bien La verdad No lo sé Vamos allá Ok, ok, ok Este combo La verdad es que no me lo sé No me acuerdo Pero bueno Vengo de entrenar un rato O sea que Probablemente Pueda hacer algo ¿Por qué no le doy? No le doy Oh, va a utilizar la control Ok, se utiliza la control Me salgo fuera Eso lo tengo aprendido Obviamente A ver, a ver, a ver Cuidado, cuidado No le doy ni alcoiris, amigos Le di, le di, le di No, 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 no Vale, vale, vale Es un combo asqueroso Sé que va a estar en contra de las reglas Pero bueno Aquí estamos Lo pillé, lo pillé, lo pillé No No, 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 no Salte, salte Salte, salte del círculo Del círculo maldito ¿Qué ha pasado? Me lo ha liado Amigos El hombre araña ha terminado la vida, ¿no? Supongo Oh my god Este tío es muy bueno, eh Vale, lo pillé Lo pillé Vamos Uy, gente de la vida No, tío, la vida que tiene Vete Vete del círculo Sal, salte del círculo Madre mía, amigos Estoy súper tenso Porque puede que gane una partida, eh Lo pillé Vamos No, 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 no No, tío, no No, no, no No me lo creo No me lo creo, tío Te he dejado un golpe Se ve mucho mejor La T-Rex Que la Quake Ok, entonces Finalmente está a punto de eliminarte He perdido Pero me has dicho Que como dato Que la T-Rex mejor, ¿no? Sí Gracias, profesor ¿Qué nota me das? Final Nota Humilde, eh Humilde y sincero Para ser sincero No veo muchos con Spike o T-Rex Que me llega hasta a sorprender De nota También contando Es que eres 6 millones y tal Alta Y eso es un Te diría que un 8 alto Para la build que lleva Y el bounty Un 8 bastante alto Perfecto Así que, gente Si queréis que me vuelva a enfrentar Contra el profesor En otro vídeo Revienten el vídeo Y suscríbanse Y lo haremos pronto Un saludo Un saludo Un saludo Y suscríbanse